Melissa Vallecilla, una aparente expareja del artista urbano Anuel AA, de 29 años, dio a conocer el pasado 13 de junio, que dio a luz a una niña, cuya paternidad se la ha atribuido al famoso cantante. Este martes 5 de julio, la mujer dio a conocer que su hija ya tiene un mes de vida, mientras que Anuel permanece en silencio. Hoy cumple un mes mi gorda hermosa y me siento tan bendecida de poder vivir esta experiencia tan hermosa y gratificante, escribió en su historia.